Bienvenido y enhorabuena amigos y amigas, gracias por estar aquí, es una alegría enorme realmente, déjame felicitarte, darte la enhorabuena, porque el bien que te has hecho a ti mismo, te lo prometo, es mucho mayor de lo que crees. Aquí empieza un camino de transformación personal, más allá del objetivo final con el que te apuntaste este curso, sea deportivo, buscar un objetivo, alcanzar un sueño o lo que sea, yo te aseguro que esto es un camino de crecimiento y transformación personal, lo vamos a ir viendo poco a poco en todos los vídeos que tenemos y déjame que te felicite otra vez y dártela enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar ahora mismo, este es el vídeo número uno de todo el curso, es la introducción, la bienvenida y ahora vamos a pasar a ver conocimientos de base que son imprescindibles saberlos, conocerlos, sobre los que se va a apoyar todo el resto de conocimientos y contenidos del curso. Y ahí lo tenemos, empezamos, Active Fullness, entrena tus pensamientos. Es un método de entrenamiento mental activo para entrenar la mente, pero de forma activa, mientras hacemos deporte, mientras entrenamos. Son muchas herramientas, las vamos a ir viendo, que están adaptadas para poder hacerlas activamente. El objetivo final es potenciar el cuerpo, aumentar nuestro rendimiento deportivo, nuestro rendimiento físico, nuestra forma física, a través de entrenar la mente. La idea de Active Fullness es una concepción holística de la persona, persona completa. Cuerpo, mente y espíritu. No necesariamente religiones, con espíritu no nos metemos con religiones, sino como energía. Cuerpo, mente, espíritu de persona completa, energía. Vamos a tener muy en cuenta lo que es la inteligencia emocional. Y me gusta hablar un poquito del logo que estás viendo. El escudo es fortaleza, fortaleza. Somos fuertes, somos más fuertes de lo que pensamos, podemos ser más fuertes de lo que creemos. El color es oro, no es naranja, no es amarillo, es oro, es brillante, es superior. Las alas, por supuesto, remontar vuelo, elevarnos, poder superarnos, poder tener más grandeza, y alcanzar o conquistar los sueños, como se dice. Por supuesto, en el medio, el juego que vamos a ver durante todo el curso, cerebro-mente, mente que sería el corazón, el cerebro que es el órgano, lo vamos a ir viendo. Pero el aprendizaje, todas las enseñanzas que vamos a ver, están apoyados sobre la dicotomía cerebro-mente, que son uno, pero se pueden separar, se pueden separar, pero siguen siendo uno. Lo vamos a ir viendo. Y el curso que estás empezando ahora mismo, que ya diste el gran primer paso, enhorabuena, se llama Sobrepasando los límites del cuerpo. El cuerpo tiene límites, pero no sabemos dónde están. Están mucho más lejos de dónde creemos. Te lo aseguro, los límites que solemos conocer nosotros, todos los atletas, son los mentales, son los frenos mentales, donde pensamos que no podemos más, que hay que parar, pues el límite está un poco más lejos y eso es lo que vamos a ir superando. Podemos rendir más, podemos disfrutar mucho más, podemos estar mucho más motivados y ir a la conquista de nuestros sueños. Te comparto esta imagen que me encanta de entrenamientos, del deporte que sea, la disciplina que sea, correr, nadar, bicicleta, remo, pesas... El entrenamiento que sea, siempre está enfocado al físico, a la fisiología, a lo que debemos hacer con el cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer con el cuerpo para progresar? Series, velocidad, vatios, pulsaciones, niveles de lactato... Siempre es referente al cuerpo, a la fisiología. Yo mismo, como entrenador, he hecho miles de planes de entrenamiento y a mi gente le decía lo que tenían que hacer con el cuerpo. Vamos a hacer series encuestas, vamos a hacer series de velocidad, vamos a pensar en tantos vatios, vamos a pensar en tantas RPM o en la técnica del codo alto en la natación. Pero siempre es el cuerpo. La idea de Active Fullness, lo que me di cuenta en estos últimos años y con mucho estudio, es que nadie te dice dónde tiene que estar tu cabeza al momento de entrenar. Si tú vas a la pista a correr, a hacer series de velocidad, por ejemplo, tienes que hacer 10 de 400, un entrenamiento duro. Generalmente estés viendo el ritmo en el reloj, las pulsaciones y la mente a la deriva, libre, sin pensar en nada. La idea de este método es que sepas en qué tienes que estar pensando mientras estás haciendo esa vuelta de 400 o el entrenamiento que sea. Dónde tiene que estar la mente, porque eso puede ser determinante. Si los ponemos en términos de éxito o fracaso, es un poco polarizado, pero si los ponemos en esos términos, dónde esté la mente puede ser la diferencia entre éxito y fracaso. Lo vamos a ir viendo y vas a ver lo potente que es tener pensamientos conscientes, saber lo que estamos pensando o dejar la mente a la deriva. Por eso he creado esta imagen que muestra un poquito, que dice así funcionamos, los límites del cerebro, ¿vale? Límites del cerebro. Verde, amarillo, naranja, rojo y negro, sería como la progresión del esfuerzo, el esfuerzo que percibimos. Estamos en reposo, poco esfuerzo, moderado, mucho o extremo. Lo normal, la barra de arriba, es que cuando llegamos a rojo o una intensidad muy alta, nuestro cerebro, para cuidarse, como lo puse ahí en negrita, va a querer detenerte con sensación de fatiga máxima, necesidad de parar, qué dolor de piernas, no puedo más, no puedo seguir, no puedo mover el cuerpo, estoy reventado. Eso es una zona de reserva según el cerebro. El cerebro quiere cuidar el cuerpo, lo vamos a ir viendo que solamente quiere sobrevivir y te va a querer parar, para cuidar el envase que contiene el cerebro. ¿Cuál es ese envase? Tu cuerpo. El cerebro está aquí y está en tu cuerpo. Y el cerebro lo que va a querer hacer es parar. Por eso es una zona de reserva, de seguridad del cerebro. Pero, si vemos abajo, que digo, así podríamos funcionar, límite fisiológico real, entre comillas, porque tampoco es real. La realidad no existe como tal, es una construcción. Pero hay un límite fisiológico, a nivel de fisiología de cuerpo, que puede ser un poquito más objetivo que el límite mental, el límite de arriba del cerebro. Entonces, utilizando estas herramientas que vamos a ir viendo, podemos ganar terreno a esa zona de reserva del cerebro. Te lo pongo ahí, en morado. Lo que es la zona de reserva y la zona ganada, podemos tener un plus más. Esto no significa solamente ir más rápido, tener más vatios, buscar más velocidad. Sí, va a ser eso. Pero no significa eso. Esa zona ganada puede ser motivación, simplemente. Gente que no busca clasificar para el Ironman de Hawái, o ir a ganar una carrera, sino simplemente rendir un poquito más. O salir del sofá, estar más motivado para empezar una dieta y sentirse mejor saludablemente. Pues esa zona ganada es eso también, es vencer a esos límites del cerebro. Como ya venimos hablando, te comparto estos máquinas, estos pros en su disciplina. La mentalidad hace la diferencia. Todos los top 10 de todas las disciplinas, en triatlón, en tenis, en baloncesto, en natación, en ciclismo, por los 10 mejores de cada disciplina, de cada deporte, son todos unos cracks, son todos unos máquinas, son todos talento hasta arriba. Pero generalmente uno que destaca es por la cabeza, es por lo que venimos hablando. Es por su fortaleza mental, lo que se le llama la cabeza. La unión de cerebro y mente, lo vamos a ver, pero es por eso. Esta es la importancia. El plano fisiológico, lo que dijimos antes, las pulsaciones, los niveles de lactato en sangre, todo lo que hace referencia al cuerpo, nutrición, está todo muy estudiado, estudiadísimo. Falta todavía por conocer, pero estamos casi al 100% de lo que se sabe. Siempre hay más cosas, ¿vale? Van a ir apareciendo cosas. Pero lo que es psicología deportiva aplicada de esta forma para rendimiento, a lo mejor es un 20% lo que hay y lo que queda por explotar es infinito. Y es aquí donde nos vamos a meter. Vas a tener que seguir entrenando tu cuerpo, como todos estos pros, pero estas herramientas mentales van a hacer que potencien tu rendimiento. Estas son las 10 herramientas del método, pero quiero que sepas que todo el método en global está basado en ciencias, en neurociencias. Utiliza herramientas y técnicas que ya están estudiadas que funcionan. Todas funcionan. El mindfulness, las visualizaciones, todo funciona. Simplemente lo que hice fue, lo adapté para usarlo, que se sabe que funciona, contrastado por la ciencia, para usarlo de manera activa. Por ejemplo, la herramienta número uno, que es la que sigue, que es el mindfulness, que es meditación, que se suele hacer de forma pasiva. Ya has visto, por videos nadando y corriendo, que la he adaptado para hacerla de manera activa. Pues así son todas las demás. Podemos ir progresando nuestra mente, nuestra psicología, aplicándola de manera activa. Te nombro las 10 herramientas. Hacemos un repaso rápido. Luego vamos a ver una por una. Pero es mindfulness, interocepción, visualización, brain hack, hackear el cerebro, PNL, que es programación neurolingüística, noesiología o noesi-terapia, maravilloso, ya vamos a llegar. El método Wim Hof, fisiología, claro, por supuesto, todo lo que tenga que ver con entrenamiento, tiene que ver con fisiología, pero vas a ver unos detalles que te voy a enseñar, que van directo a la psicología. Espiritualidad, no religiones, ya lo hablamos, y cuando llegues vas a ver que tiene base científica. Y, por último, tú. Que ahora vamos a empezar con tú, y cuando demos toda esa vuelta, ese tú va a ser distinto. Te lo prometo, te lo aseguro, te lo confirmo. Y el método tiene dos objetivos principales, que compartí esta imagen, que me gusta porque está la chica corriendo y la sombra está parada. Es un poco una metáfora de a veces dónde están los límites, pero simple. Ahí lo ves en el texto que es aumentar el rendimiento físico, rendir más físicamente, o disfrutar más lo que se hace. Pero lo maravilloso es que uno te lleva al otro, siempre, sí o sí. Si tú aumentas tu rendimiento físico, cuando vayas a entrenar o competir, vas a disfrutar más. El punto número dos. Y ahora, no te importa rendir, simplemente quieres disfrutar más de tu salir a trotar, de tu salida en bici con los colegas. Si tú disfrutas más lo que haces, ese disfrutar te va a llevar al punto de arriba, a aumentar tu rendimiento físico. Esto está conectado uno con el otro. Lo maravilloso de este camino, de estos dos pasos que se unen uno con el otro, es que va a aumentar tu motivación, tu ilusión, tus ganas de seguir. Ya sea que quieras mejorar tu mejor marca en determinada prueba, o simplemente empezar, salir del sofá, comprometerte con una dieta, vas a estar más motivado, y vas a tener más fe de que vas a alcanzar ese objetivo, ese sueño que tú tienes. Y con esto ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en materia, lo que es la teoría del rendimiento deportivo. Tu rendimiento, o el rendimiento de cualquier pro que conozcas. ¿De qué depende el rendimiento de una persona? Y es este cuadrante que se llama teoría del rendimiento deportivo, los factores que determinan cuánto rinde una persona. Y son cuatro, el físico, el técnico, el táctico y el psicológico. En un vídeo anterior ya lo hice, ya lo habrás visto, si no, lo vamos a hacer un repaso aquí rápido. Y vamos a poner como ejemplo a Rafa Nadal. Todos conocemos a Rafa Nadal, un top 1, top 10 desde hace muchísimos años, y número 1 mundial por mucho tiempo, que siempre está ahí, baja y sube, baja y sube, se mantiene, baja y sube, pero siempre está ahí por muchísimos años, y eso es por algo. Del 1 al 10, vamos a puntuar físicamente a Rafa Nadal. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le ponemos? Casi 10, yo le pondría casi 10, 9,8, porque a veces tiene problemas con sus rodillas, o con sus deditos, con sus manos, pero vamos, está ahí arriba, es el portento, Rafa Nadal. En el plano técnico, ¿cómo es Rafa jugando al tenis? ¿Cómo es su técnica? De vuelta, volvemos, es casi 10, no le pongo 10, lo había comentado, porque el 10 puede ser el revés, ese estilo, esa plasticidad, esa elegancia que tiene Federer, a lo mejor, Rafa es más de potencia, es más de físico, es más de pasarte por encima, pero técnicamente, es un crack, es un 9,8 también. Táctica, la táctica tiene que ver en cómo uno lee, un deportista lee el juego, entiende el juego, se adapta al juego, lo que está haciendo el rival, y lo que se habla con el técnico, con el entrenador. Y aquí, también, junto con su entrenador, que fue muchísimo tiempo, su tío, Tony Nadal, ya no, pero, tienen una táctica, excelente, plantean los juegos bien, y Rafa se adapta a la perfección. Estamos de vuelta, rozando el 10, pero el punto fuerte, es el escalón de abajo, y es el psicológico. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le podemos poner a Rafa Nadal? Bueno, había dicho también en un vídeo anterior, y Rafa puede llegar a un 400 fácil, es una apisonadora, es una aplanadora, y ahí no hay quien lo pare, por eso se mantiene tanto tiempo arriba, por eso puede superar tantos obstáculos, ser tan resiliente, tener momentos malos, tener lesiones, y volver a aparecer. Entonces vemos, cómo la parte psicológica, puede compensar, cualquier décima que falte, en otras áreas, física, técnica o táctica, pero eso lo compensa, y ahora, si la parte psicológica, es muy potente, ahí es donde pasa, a ser el top 1, de su disciplina, de su deporte. Y otro ejemplo, que me gusta poner, es el de Messi, Lionel Messi, un crack, un fenómeno, la pulga, pero vamos a analizarlo, también, en este cuadrante, del rendimiento deportivo, físicamente, del 1 al 10, ¿qué le ponemos a Messi? A la pulga, al chiquitín, vale, físicamente, no es su fuerte, ¿sí? Como deportista, como futbolista, puede ser un 6, un 7, ha entrenado muchísimo, ha trabajado su fuerza, su potencia de piernas, su velocidad, lo ha compensado mucho, ese trabajo físico, se lo curró, lo trabajó bastante, pero, digamos que, físicamente, no es el deportista ideal, no es el portento físico. Ahora, el plano siguiente, el plano técnico, pues ahí es la magia, ahí es Dios, ahí es el don que tiene, y compensa la falta de físico, y compensa todo lo demás, sabemos que, técnicamente, Messi, está por arriba, del 1 al 10, es el 200 también, y ya otros deportistas, pueden estar peleándose, por el 9 y por el 10, pero Messi, lo sabemos que lo supera, más allá que te guste o no te guste, tiene ese don, tiene esa magia, y la táctica, pues mira, en el fútbol, es distinto, depende mucho de los compañeros, y fundamental, del técnico, depende del técnico que les toque, lo comentaba en el vídeo pasado, con Guardiola, la época buena, del Barcelona, que Messi hacía 3, 4 y 5 goles, por partido, en la época de las manitas, y se decía, que el día que Messi jugaba mal, hacía solo dos goles, ¿no? que mal, que flojo estuvo Messi, que solo hizo dos goles, y dio cinco asistencias, más o menos, y era una barbaridad, pero eso estaba, muy influido, por el paso de abajo, que es el psicológico, en ese momento, Messi estaba, on fire, o lo que se llama, en deporte, en flow, estar en flow, donde todos los cuadrantes, los cuatro escalones, fluyen, unidos, esa parte psicológica, hacía que la táctica, que la técnica, y que el físico, fuesen brutales, descomunales, junto con la, con el conjunto, de sus compañeros, pero que pasa, si tenemos que puntuar, individualmente, a Messi, en el plano psicológico, del 1 al 10, que le pondrías, pues ahí, yo creo que no es su fuerte, porque en su, como dijimos, en sus épocas buenas, era brutal, pero, le ha pasado mucho, con la selección argentina, lamentablemente, que no aparecía, que no levantaba cabeza, que parecía, que le ponían la camiseta de Argentina, y le pesaba, y si un día, eso tiene, muchísimo que ver, con la psicología, algo que se llama, Arauzal, lo vamos a ir viendo, más adelante, pero es como lo sitúan, como lo predisponen, a él, y como no era tan fuerte, psicológicamente, se venía abajo, y al venirse abajo, ese escalón psicológico, afecta al físico, que hace que no corra, afecta a su técnica, que no tenga, esa magia, afecta, afecta a su táctica, y hace que no, haga participar, tanto al equipo, y afecta al rendimiento, general, ahora, me gustaría preguntarte a ti, de este cuadrante, factores del rendimiento, ¿cómo te posicionas? tú, ahora, actualmente, ¿cómo te posicionas? ¿qué puntuación te das? del 1 al 10, ¿qué tan fuerte, físicamente, de rendimiento, estás ahora, del 1 al 10? me gustaría, que lo vayas apuntando, en un papel, apúntalo luego, no hace falta que sea ahora, pero di, del 1 al 10, ¿cómo estoy? pues, yo puedo llegar a más, lo apuntas, técnica, tu técnica, en el deporte, ¿qué hagas? natación, ciclismo, triatlón, tenis, lo que hagas, lo que busques, tu técnica, ¿cómo está? del 1 al 10, la puntúas, la táctica, cómo ves las carreras, cómo te planteas, los objetivos, y sobre todo, el aspecto psicológico, tu mente, tu cabeza, ¿cómo está? ¿cómo está esa cabeza? yo he conocido, de todo, en mi vida, como deportista, y como entrenador, de todo, lo voy a ir comentando, y contando experiencias, y aprendizajes, a lo largo del curso, vamos a dejar este vídeo aquí, y a continuación, el siguiente, con los conocimientos de base, para antes de empezar, con las 10 herramientas, nos vemos ahora mismo, en el vídeo siguiente, y astronomicalalidad, número 90 femen retired, y y y